Trucos y consejos de Monopoly Go. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Este truco te va a dar dinero ilimitado en Monopoly Go. Lo primero que vas a hacer es ir a los ajustes de tu celular, en la parte de batería y rendimiento. Desactiva ahorro de batería. Seguidamente, ve a tu Play Store y busca Monopoly Go. Con esto, vas a verificar si está actualizado. En nuestro caso, sí lo está. Si no lo tienes actualizado, hazlo. Ahora, ve al navegador y coloca App Hub Club. Y en la barra de búsqueda, escribe Monopoly Go. Ahora, escoge este hack. Dale inyección. Sigue todas las instrucciones. Al finalizar todas las instrucciones, ya podrás tener dinero ilimitado en Monopoly Go. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.